¡Mira! ¡Porque a mí se ve el Ejodrío! ¡Rico, rico, rico! ¡Ojalá cocinarle porque esto se acaba! ¡Eso es! ¡Esto es para ti mi compaduro! ¡Esta es tu fiesta! ¡Por tus felicidades! ¡Mira gracias por la invitación! 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 ¡Suscríbete! 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 de la sierra ¡Se puede, se puede! Bueno, bueno, gente, ya estamos en las últimas, en las últimas ya, porque ya lo somos, señores. Y no queremos decir adiós, sino que hasta la próxima, ¿verdad? Y muchas gracias a toda la gente que se dieron cita. Muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado, por haber acompañado acá, los recién casados. ¡Ahora, pues! Esperemos que hayan disfrutado de la fiesta, de la música, porque de eso se trata. ¡Ahora, pues! ¡Ahora sí, eso dice llamarse así! ¡Y venga de ahí, primos! ¡Ven! ¡Eso, sí! ¡Ahora sí, eso dice! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 , Gracias. , 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 ,, ¡Bien! ¡Muchas gracias! Son todos, son todos, son todos y estos lititos ¡Bien! ¡Gracias! ¡Grabala ya! ¿Otra? ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra dice! ¡La última, la última! ¡No anda para que se asuste! ¡No le puedes saber! ¡Ahora! ¡Dos más! ¡Dice! ¡Órale pues! ¡Órale pues! ¡Para que no diga que estos estos güeyes no quieren tocar! ¡Órale pues! ¡Órale! ¡Dos más y nos vamos! ¡A que bailar, sabrosito! ¡Aprovechen a bailar! ¡Porque con esto no se... ¡A que bailar, sabrosito! 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 Nuestra tierra, siempre lo llevamos, nuestros corazones, 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 Gracias. Las personas que subieron a ti ¡Vamos hablando! ¡Y señor! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a empezar la última vez, primo! ¡Vamos a empezar la última vez para que la gente no se vayan con ganas de bailar! ¡Ahora pues! ¡Vamos a hacer eso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!